¿Qué dice la pinche chocobanda? ¿Cuál chocobanda? ¡La chocobanda! Así es, ¿cómo supiste que soy crackster? ¡Arriba la craquiza! ¿O qué? ¿Buen sábado o sábado culero? Me, medio culero, buen sábado, comí pizza, eso es bueno La pizza siempre es buena, normalón Sí, es un sábado normal, eh Oigan, acá el clima está chido Acá el clima estuvo bueno, la verdad No os voy a mentir Oigan, ¿vieron que se cogieron a los aniquiladores? Bueno, es cierto, las, las aniquiladoras Tienes mucha razón, eh Tienen muy buen equipo las de Pio, eh Oigan, pero entonces mañana empieza la Kings No entendí muy bien eso Ah, mañana empieza la Kings, ok ¿Y contra quién van aniquiladores mañana? Ah, Kings Cup, what? ¿Cómo? ¿Entonces cómo funciona ahora? Es una copa ahorita, va por grupos Ah, ok, son dos grupos Oh, o sea, pero son los mismos equipos, ¿no? ¿Y cuántos partidos van a hacer? Cinco partidos Ah, ok, no sabía eso Juan habló del only up de duos y que le me hace un TikTok Ah, sí, no, no era, no era un TikTok Era, o sea, era un TikTok, no me acuerdo No, no es de duos, es de squad Decía que estaría chido jugarlo con esos cuatro Ah, no mames Hoy estoy hablando con Garde Y tenemos un montón de proyectos planeados, Chad Está perrísimo todo lo que tengo, eh Se vienen cositas O sea, todos en Minecraft Pero son cositas chidas O sea, aparte de todos los patrocinios que tengamos en otros juegos Los de Minecraft, pues A ver, los de Minecraft me gusta hacerlos porque es divertido en Minecraft Obviamente son los que más vistas tienen Lo que más genera Eso sí, son los que más problemas me causan Pero, bueno, me ha divertido Ah, pero se vienen cosas chidas El detonador ya casi está terminado ¿Se acuerdan que hicimos un piloto de ese? Ya casi está terminado Eh, se viene... Bueno, mañana tenemos el speedrun de Minecraft Que igual ya hemos hecho dos speedruns, si no me equivoco Y uno de logros Este, igual estos han salido muy bien O sea, esos literalmente han tenido cero problemas Cero Y han salido muy bien Han sido muy entretenidos De hecho, me sorprende el apoyo que han tenido esos, eh La verdad que es chido que la gente los apoye tanto Les gusta, les gusta ver a la gente trajería Y eso es lo cool también Siento yo que es muy importante también Valorar a la gente buena En mis eventos a veces trato de no... No descartar a la gente pro Porque siento que es importante También darles un poco de mérito Porque, a ver, no es la culpa de ellos Que sean buenos en algo, ¿sabes? Malos diré que estuvieron haciendo trampa Pero pues no están haciendo trampa Malo está cuando esta persona Que es muy buena en algo Te mete en un torneo Donde hay puro noob Ahí sí es criticable, ¿sabes? Igual, sigue siendo un poco Culpa de la persona mala por ser mala Pero... También, no vas a un partido de niños de 5 años Y les ganas y dices que eres el campeón O sea, no mames Pero fuera de eso Yo siempre trato de incluir a la gente muy buena En mis eventos Porque siento que es... Es muy entretenido verlos también, ¿sabes? Igual ellos como creador de contenido A veces se pasan de verga Y no son tan entretenidos de verlo Porque los vatos son súper enfocados Y súper determinados a tratar de ganar Y súper competitivos Que a veces se quedan callados A la mitad de esta transmisión Pero castearlos y verlos Y ver jugar Está increíble O sea, es de las cosas... Es de mis cosas favoritas, la verdad Pues mañana el evento de Speedrun Va a estar muy bueno Y el Speedrun de logros También después lo hacemos de nuevo Ya que consigamos más patrocinios O sea, ahorita los Speedruns Los estoy dejando a patrocinios Básicamente O sea, viene un patrocinio Y me dice ¿Tienes un evento? Vale, te hago un Speedrun chido Porque sé que funciona Y sé que funcionan bien Vale, por eso el de Borregos Gaming Lo hicimos en Speedrun Porque dijimos Bueno, quieren algo chido Quieren algo que sea competitivo Pues este es el evento ¿Sabes? Y pues ya otras cositas Las podemos tragar para después Tengo varias cosas planeadas Con Garnet Les platico a ver Les digo Aquí tengo una lista De cositas En las que estamos planeando Trabajar juntos Tenemos ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eventos Con Garnet Ahorita pues está el detonador Que ya lo conocen Hicimos un piloto de ese Salió bien Pero puede salir mejor Estamos arreglando cositas Cuando esté listo completamente Pues lo presentamos Y hacemos otra vez La convocatoria Para que puedan participar La idea es que siga siendo Más o menos lo mismo Si no cambiar cositas Para hacerlo más entretenido ¿Vale? También tenemos El desafío UHC Que ese va a ser un UHC Pero con rueditas A ver Lo mismo De lo que pasaba en Bingo Por ejemplo Estaban jugando Y pasaban cosas Mientras ellos jugaban Entonces Eso ya lo hemos hecho antes Simplemente que ahorita Se está programando todavía Y están haciendo cositas Por parte de Este de hecho Lo están haciendo Ale y Garnet Por parte de Ale Ya tenemos todo Lo que viene siendo El UHC O sea ya funciona Como debe funcionar Y por parte de Garnet Pues estamos haciendo Otras cosas Que vienen siendo La ruleta Y cositas que puedan Mejorar un poco Para casteo Ese evento Ese evento Si es de Tryhards El detonador No es de Tryhards Por cierto Ese si puede participar Cualquiera Porque es mucho de suerte El UHC Si va a ser de Tryhards O sea Ese Estoy seguro Que la mayoría De los streamers Grandes No van a querer entrar Porque Pues ahí si Ahí si voy a meter La gente Como Mark Y como Shadon Como No se Hasbic Etcétera Pero siento que eso Es lo cool De los UHC Siendo que Nadie quiere ver Un UHC Con gente Noob O sea Estuvo divertido Una o dos veces Que lo hicimos Pero siento que La mayoría De las veces Si torna un poco Aburrido Cuando no saben Que están haciendo Pero cuando alguien Se arma Superverga Y hace Pendejada y media Para ganar Un UHC Ese está muy perro Entonces Ese si voy a dejar Que entre en Tryhards O sea Igual digo Si quiero entrar Un Noob Que entre Pero pues que sepa Que igual Por el otro lado Va a estar Shadon Y ese ojalá Se apunte Más gente Me gustaría Que se apuntara Gente como Westfall Me gustaría Que se apuntara Gente como Sprint Igual y no ganan Porque va a haber Trajarsitos de mierda Pero pues igual Y es divertido Para sus audiencias Yo sé que Sprint dice A veces que no le gusta Mucho Pues mira A mi me gusta competir Igual y Hay streamers Que no saben De la existencia De estos eventos Y pues les puede ayudar A conocerlos Y luego tenemos Un evento Que es como Clasificado ahorita Es una idea que tuve Es simple La idea de la verdad Pero No quiero decir mucho Porque no quiero Que me la roben Es una idea simple Básicamente es trivia En minecraft Pero va a estar interesante O sea Esta igual es simple Es simple en minecraft O sea Y eso igual No es un evento grande Es un evento más Entre compas Igual Pero pues puede funcionar Para ver El plano O para hacerlo Entre compas O para hacerlo Con otros streamers Y colaboración Así tipo Tipo de que pues Invitar a 10 streamers Y que participen Y así sabes Eso les digo No es un evento grande Pero es una dinámica Que se está planeando ahí El de logros Y speedrun Como les digo Pues ya están Ya están hechos Técnicamente Eso los podemos hacer Cuando queramos Pero los estoy dejando Para patrocinio Entonces cuando un patrocinio Venga Pues me 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 habla Y yo les digo Pues tengo esto Entonces tengo un Un minecraft speedrun Normal O un minecraft speedrun De logros El de logros Me gusta mucho más De logros Siento que es más cool Siento que es más dinámico Porque como tenemos puntaje Y todo está muy perro Igual ya se invita Un poquito más A gente en un van Que participe Pero igual Siguen siendo eventos Tryhards El de trivias Se podría usar Para el maxi Yo contra esos 4 Si de hecho si Podría Y luego tenemos Ya planeando También desafío 2.5 Para los que no estén enterados Básicamente va a ser Un desafío minecraft Pero en pequeño Básicamente Yo lo que le dije A Garnet Es que Agarremos lo mejor Del desafío 1 y 2 Y pues hagamos simplemente Una pequeña serie De 2 semanas Tal vez 3 Depende de cuánto De cuánto contenido Queremos meterle Y no afectemos lore Sino que simplemente Se viva la experiencia De un survival En minecraft Con cosas hardcore Entonces eso No queremos mezclar lore Simplemente queremos Hacer un survival De minecraft Chidillo O sea pequeño Con cositas De los 2 minecraft De desafíos Que hemos hecho Y bueno Eso lo están pensando Todavía están ahí Proponiendo ideas Me propusieron Algunas ideas Que bueno Me presentaron Un documento Con un montón De ideas Que tenían para el evento Porque lo habían visto En twitter Pero les dije No Scrachea todo Porque estás pensando Demasiado en grande O sea piensa más chiquitos Y pues eso Yo quiero algo simple O sea literalmente Ahorita mi lema es ese Quiero simple Y que funcione Por favor Es lo único que les pido Piensa en pequeño Piensa simplicidad A veces lo pequeño Es bueno Igual depende De que consideres pequeño Porque para mi Por ejemplo 3 centímetros Es enorme Pero para otros Igual y no Y bueno Estamos trabajando entonces En un desafío 2.5 Eso no hay fecha La verdad Si se llegara a hacer Les digo así Que igual les digo Ha sido una propuesta Todavía Esto es una idea O sea Los únicos proyectos Que si están hechos Se los digo El detonador El UHC El que les dije Que es como trivia El del logro El speedrun Y ya O sea El desafío 2.5 Es una idea todavía ¿Vale? Entonces les digo El desafío 2.5 Va a estar muy perro Pero va a ser Yo creo que La mejor forma de escribir 2.5 Va a ser Una fiesta de nostalgia Básicamente Así que piensenlo así Va a ser nostalgia Va a ser hardcore O sea Si quiero hacerlo difícil Eso sí No sé Cositas Que no sé todavía Que si vamos a incluir Y lo digo desde ahorita Para que no se emocionen ¿Vale? Cositas que no sé Si voy a incluir Es las nutrias Y E.O.N. Más que nada Porque en el lore Existen Pero acá en jugabilidad No sé ¿Vale? No es porque Eufonia sean dueños De las nutrias El dueño de las nutrias Y todo lo que tenga que ver Con desafío Soy yo ¿Vale? Quede claro eso Que luego los veo confundidos Ahí en TikTok No pero lo que pasa Es que eso ni siquiera Estaba planeado Para desafío Bueno pero pues Usaron mi dinero Para hacerse esas ideas Entonces son míos ¿Vale? Así funciona Y el último proyecto Que tengo Que ya les había platicado Un poco acerca De esto en el E3 Que tuvimos Del desafío Una vez que hicimos El E3 En la presentación Y que esto igual Todavía siguen trabajo Y todavía no se ha hecho nada Que literalmente Es una idea todavía Es desafío games ¿Vale? ¿Qué es desafío games? Básicamente una competencia Donde va a haber solamente Un ganador De un premio Bastante gordo Donde van a ser Diferentes tipos De minijuegos De Minecraft Y va a ser un concurso De más o menos 5 o 6 días Y va a haber solamente Un ganador Entonces va a estar Bastante bastante cool Esto lo queremos hacer Lo más simple posible Para que Para que haya Un poco de suerte En juegos Y un poco de habilidad Pero no se necesita Ser un pro de Minecraft Ahí igual Entrarían todo tipo De jugadores Máximos 100 jugadores Como el MC Champions Pero en solitario Creo No sé la verdad Cómo sea ese No tengo ni idea No lo he visto Pero supongo Si hacen diferentes Minijuegos Sí Pero para ese Quiero tener un premio Un premio chido O sea Si se puede hacerlo Con Rivals Y que nos den un premio Bastante gordo ¿Tendrás ayuda? Daría solo tú No A ver Aquí la idea Es que si no se hace Con patrocinio No se hace La verdad Si quiero un premio De más de 25 mil dólares Está cabrón ¿Sabes? Sí Sí sería muy competitivo Pero competitivo En plan Que van a querer Ganar el dinero Sí o sí Pero no competitivo En plan De que Necesita ser habilidoso ¿Sabes? Les digo Van a haber jueguitos Donde Literalmente es Abre esta caja Si en tu caja Existe una llave Pasas a la siguiente ronda Y si no existe GG Te sales ya Perdiste Entonces O sea Cosas así de simple Imagínate que O sea Puede que seas como Shalom Que seas una verga de juegos Pero que en un juego de suerte Te toque mala suerte Pues GG ¿Sabes? Si ya no ganaste tú Más que en Mario Party Piensan en los minijuegos De Pummel Party Piensen en ese tipo de minijuegos Como un monópolis Pero no O sea Por ejemplo Un O sea Se me ocurren cositas ¿No? O sea No lo he dicho todavía Y no sé si van a existir Pero se me ocurre un Papa Caliente Se me ocurre un TNT Ron ¿Sabes? Cositas así Igual el TNT Ron No sé si es un poquito Más de habilidad Pero o sea Tico cuerpo No sé si va a haber Sen 31 Men No sé si hay Casesっていう Hacer Tential Gracias.